Chucha TV Cuentacuentos Cusli era un niño codicioso. Él siempre quería más de sus cosas favoritas. Mamá, quiero más algodón de azúcar. Pero ya tienes algunos, Cusli. Sí, pero yo quiero más. Un día, la mamá de Chuchu invitó a todos los niños a comer un helado. Cusli, la mamá de Chuchu te invitó a comer un helado. Espero que te comportes bien. No te preocupes, mamá. Niños, pueden agarrar una cucharada de su helado favorito. Por favor, escojan el sabor que más les guste. Todos los niños se estaban comportando bien. Todos agarraron una cucharada del sabor que más les gustaba. A mí me gustaría una cucharada de chocolate, por favor. A mí me gustaría una cucharada de vainilla. Chuchu, Chuchu, Chucha, Chica y Chiku se estaban portando muy bien. Todos agarraron una cucharada de su helado favorito. Pero, cuando le tocó su torno a Cusli, se portó muy codicioso. Yo quiero uno de chocolate, vainilla, fresa y caramelo de mantequilla. Yo quiero una cucharada de cada uno. Yo quiero cuatro cucharadas de helado. ¿Ah? El hombre que atendía la tienda de helados le dio cuatro cucharas de helados. Y las puso una encima de la otra. Y Cusli estaba súper feliz de ver que tenía cuatro cucharas. Chocolate, vainilla, fresas y caramelo de mantequilla. ¡Mmm! ¡Me los voy a comer todo! En el momento que Cusli se iba a comer su helado, las cuatro bolas comenzaron a moverse. Y se cayeron al piso. ¡Yikes! ¡No! A Cusli solo le quedó el cono del helado. ¡Oh, no! ¡Mi helado se cayó al piso! Cusli, tú no deberías sido tan codicioso. Una cucharada de helado era suficiente para que lo disfrutaras. Cusli deseaba no haber sido tan codicioso. Cusli, he perdido todo mi helado. No me ha quedado ninguna cucharada en mi cono. La mamá de Chucho fue muy buena. Ella le compró otro helado a Cusli. Cusli, no te preocupes. Vamos a agarrar más helado. Yo solo quiero una cucharada de chocolate, por favor. Una cucharada nada más. Como Cusli no fue codicioso esta vez. Él disfrutó cada pedacito de su helado favorito. ¡No!